Estás decidida a buscar otra vida, para acabar tu rumbo y verte. No me amenaces, no me amenaces. Estás que ahora sí, para que entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Y tú estás, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas. Y no te has ido, y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. ¡Arriba, Zafalito, Jotlán! ¡Arriba, arriba! Sin chato, pa' no aflojar. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu vecino, olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y verte. Pero no me amenaces, no me amenaces. Estás grandecita, entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Estás, que te vas, 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 y no te has ido. Y no me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vente, porque no me amenaces, no me amenaces, ya juega tu suerte, ay ya es la barata, pero yo tengo los haces, porque estás y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y no te has ido, y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Buenas noches, Cochran. Comenzamos esta noche de fiesta en el encuentro costumbrista más antiguo de la región de Aysén. Muchas gracias a la ilustre Municipalidad de Cochran por la invitación. Saludamos a su alcalde, a su señora. Bienvenidos, comenzamos. Suena el acordeón. ¡Sellar! ¡Sí, sí, mueva! ¡Baila, baila! ¡Seguimos! Como siempre, sí yendo pa' no flujar. Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la aguanto más. Y con confinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas, me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró y ya nunca más la pude olvidar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, les daño a la obra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me rindan, todo su afecto No quiero evitar, tengo que perderla, pero mi vida es un infierno Y las palmas arriba mi gente, sí, 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 arriba con mirada Baila, baila mi gente, sin chato van a tocar Escúchame, tenemos que conversar, esta situación no la aguanto más Y por tu opinión, hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ahí la conocí y me deslumbró y ya nunca más la pude olvidar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Hoy doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, les daño a la otra, vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan, todo su afecto No quiero vivirla, tengo que perderla, pero mi vida es un infierno Y la vuelta, la vuelta, la wey, eh, eh, eh Como lo baila Cochran ¡Aplausos para esos bailarines! ¡Qué buenos bailarines! ¡Qué buenos bailarines tiene Cochran! Oye, ahora sí, saludarlos, muchas gracias por la invitación Somos Hinchando Panoflojar de Coyaique Estamos muy contentos de estar de vuelta por acá, por el Báquer, por Cochran Oye, ¿teníamos una linda introducción? ¡Ay, Dios! Pero así, esas cosas pasan ¿Tenemos algún cumpleañero esta noche por casualidad nomás? ¿A dónde? ¿En serio? Tiene cara mentirosa el amigo Vamos a ver los chicos músicos que andan esta noche también Que van a estar tocando ahí en el Casino Guasso ¡Pura sangre! Ahí están los chiquillos Oye, para ellos y para todos los gauchos criollos de la Patagonia De acá del Báquer Una rancherita que se llama... Un amigo brasileño que está de cumpleaños ¡Pero no me grites! ¡Pero no me grites! No grites si no somos sordos ¡Te escuché! Si todos escucharon... ¿Ya escucharon cómo se llama? ¿Cierto? ¿Se llama Pedro? No... ¡Iralberto! ¡Feliz cumpleaños! Te vamos a dedicar esta rancherita criolla Que se llama Mate Amargo ¿Listo? ¡Diste! ¡Lo de... ¡Listo! 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 Patagonia. Así se baila en el bácker, amigo. Patagonia. 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 ¡Majito! A la vuelta, che, sin chablos, para aflojar, el final. A la vuelta, che, sin chablos, para aflojar, el final. A la vuelta, che, sin chablos, para aflojar, el final. A la vuelta, che, sin chablos, para aflojar, el final. E comienza el zapateo. Así comienza la fiesta, Maxi. A la vuelta, che, sin chablos. Dale vuelta, dale vuelta, no más. Sin chanto, para no aflojar. Y ese es Apucay, Apucay. 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 Ahí. Y ese es Apucay. Y ese es Apucay. El aplauso para los bailarines esta noche. Ahora sí parece fiesta, Maxi. Recién comenzó la fiesta. Recién comenzó la fiesta. Hoy hay caras conocidas esta noche. Oye, anda bonita la gente. Algunos se maquillaron, ¿ah? ¿Se han dado cuenta que ahora los hombres igual se están maquillando? Después del filtro. Un amigo se puso un filtro París en la cara. Oye, yo sé que hay mucha gente joven que está mirando tímidamente, pero tienen ganas de salir a la pista. Esto va para ellos con mucho cariño. Oye, harta gente, ¿ah? Mira allá, la galería. Acá está el palco. Tenemos gente ahí en el VIP también. ¿Cómo está el sector de acá? ¿Están bien, chiquillos? ¿Están tomando algo, no? Está muy lejos. Tenemos puestos con cervezas, vino, fernet, ricas empanadas, lo que usted quiera, aquí. Vamos. Siempre va a ser así. Toda la vida. Voy a hacer así. Y yo no quiero. Por favor, mírame. Mientras que estoy hablando, te estoy. Agonizando, por tu adiós. Arriba. Arriba las palmitas, copian. Arriba, arriba. Ounda. Ounda. La situación es difícil, aguantarla no puedo, ya no te gusto la misma, deja que yo no quiero. Por favor mírame, mientras estoy hablando que estoy agonizando por tu adiós. Cómo explicarle al corazón que hoy te vas o fingir que sin mí puedes seguir, cómo decirle que no te dé mi cuenta, que desde hoy ya no estarás más junto a mí. Cantamos. Y hoy te vas. ¿Qué? Y lo más que me duele es que no la vuelvo a ver jamás. Y te vas. ¿Qué? Eso. Y lo más que me duele es que no la vuelvo a ver jamás. Y las palmas arriba, cocrá. Arriba, arriba. Tú, yo, mi corazón. Y el grito, el grito. Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir, desorientado, confundido, no sé qué. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón que al grito va llamándote. Y mi mente es saciado que ya aún te va. Y mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta tu cariño y tu calor. Y me tomo algo y lleno de calor. Y te vas. Y te vas. ¡Cocrá! ¡Qué lindo! Oye, Maxi. Espacio. 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 No me lo pienso con miedo de ti y yo baila de mar Que pueda dar herida de ese corazón Y aunque sea tan soledad Me alegrenos de estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me encuentres tus llamas Y en realidad voy a aceptar porque tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de... ¡Y las palmitas arriba! ¡Arriba! ¡Ya! No hay nadie más Que pueda dar herida de ese corazón Y aunque sea la soledad Me alegrenos de estar juntos sin tu amor No me veré como pensabas Vení a recordármelo De ese alguien que pusieras verme me dé su amor ¡Aplausos! Oye, viene este sector Acá tímidos, pero bien igual Viene esa parejita Vamos a tener que correr el escenario más para allá Es que yo... ¿Sabes qué pienso yo? Que esta luz... Le da... Le da vergüenza a la gente con esa luz No sé, yo... Yo si fuera bailarín... Claro, este foco me pone nervioso ¿Cómo está, amigo? Muchas gracias, amigo El cariño Dicen que lo conocemos Yo estoy seguro que lo conozco, sí Por ahí en algún baile lo hemos visto ¿A dónde? Bandurria Bailgorria ¿Se parece más a Rambo, sí? Ya, a este sector... ¿Qué quieren bailar, chiquillos? ¿Usted nos dice nomás? ¿Qué quieren bailar? Mira, le vamos a hacer esto... Pa' los gauchitos Aires campesinos Balsecitos Sin chantos pa' no aflojar ¡Apa! Por ahí va la cosa, paisano... ¡Esto! ¡Apa! Ese, mermillo Cortreras... De la uva De la uva Esa es mi mella En el mundo del barco de la uva 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 Chiquitito, pero empeñoso. Ahora se ve pareja la cosa, paisano. Oye, un saludo para la tele. Sin chandos para no aflojar, ¿dónde Maxi? Así se baila en Cochran, amigo. Cariño. Un. Ventium. Compact. Compact. Presario. No se me canse, amigo. Estamos recién comenzando, ¿eh? No se me canse, amigo. No se me canse. No se me canse. Vamos. Concrat. Caliño. Todo esto es todo. Vamos. Mano se me canse. Oye, lindos aplausos. Oye, quiero felicitar a este sector ahora. Ahora sí, felicitaciones a los bailarines de este lado. No le hagan caso a ese foco, no importa. No importa la luz. Imagínense, nosotros tenemos la luz de la cámara ahí al frente. ¿En qué canal está saliendo esto? ¿Chilevisión, Megavisión? ¿Están transmitiendo en vivo, chiquillo, o no? Oye, busquémoslo. Podríamos buscarlo todos los que estamos acá en la transmisión. Así subimos a mil conectados. A ver. Ilustre Municipalidad de Coca. Seguimos cantando, seguimos bailando esta noche en Cochran. Esta canción está en YouTube. Pero no busquen YouTube, busquen la transmisión para que subamos la... En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Y la llama anda al tambor, la galopa va a empezar. Desde pequeño llegó el patrón, señor San Blas. Ameniza la función, sin echando pa' no aflojar. Debajo de la enramada ya se forman a la rueda. Y salen las caloferas, la galopa pa' bailar. Luciendo el kiwaivera, salsiñón de tres pendientes, anillos y es de ramales, y un rosario de coral. Cantamos, to' gran. De lo que es... Baila tu danza sin ser... Caloferas, 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 caloferas. dame un poco, dame fresca, es un cántaro de amor. Ya no mira en mi pared que mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no renincha de gozo como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte del perro que de repente se lo llevó. Ay, ay, ay. Pobre mi caballo, vaya un punto llorado cuando él murió. Y con ese mismo tiempo ya van tres años que ayer cumplió, cuando una terrible peste vendejo el dedo se lo llevó. Parece que me llamaba a su pataleo, me lo anunció. Ay, ay, ay. Y yo con el alma rota le dije va, yo te lleve Dios. Que te lleve Dios a Cocterán. Y a caballo. Que te lleve Dios. Añadir dinero. Y a caronte. Te lleva Dios en nuestro convenio y la variedad dechosas las campañas. Oye que lindo marco de público. Tuvimos un día soleado en Cochran. Hermoso. Nos fuimos a bañar al río nosotros. con la balosas. Aprovechamos de bañarnos ahí en el río. Biodegradable, sí. Oye, quiero felicitar, quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los artistas de Cochrane que pasaron por este escenario. Dos hileras, Amado Soto, Miguel Ángel Asenier, Danilo Cruces. Nosotros siempre decimos y reconocemos a Cochrane como la cuna del folclor de nuestra Patagonia. Así que nosotros con mayor razón estamos orgullosos de estar en este escenario porque sabemos que acá están los más grandes cultores de nuestra música y hay que cuidarla y conservarla. Así que nos llenó de emoción ver en la transmisión de esa cámara a tanto niño, joven aquí en el escenario, niñitas, jóvenes. Es una cosa que realmente nos emociona. Así que felicitaciones a todos los que hacen posible eso, a mi amigo Danilo que hace un gran trabajo con los jóvenes y a Miguel Ángel también, a Amado Soto, a los amigos de San Lorenzo, tremendos músicos y tantos otros acá en Cochrane, en el Báquer. Siéntanse orgullosos de sus músicos y de sus artistas chiquillos. Este aplauso es de nosotros para ustedes. ¡Qué lindas palabras, Sebastián! Hoy me iluminé. Pero vinimos a bailar y a cantar canciones como esta. Ya está cerrada con tres candados y rebacharán la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada. Han de pensar que estando encerrada. Vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Con mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. ¡Cocrane! ¡Arriba a esas palitas, Cocrane! ¡Vamos, vamos, vamos! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Con mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. ¡Esse grita mariachi! Muy bien. Oye, buenos bailarines. ¿Están cansados, chiquillos, no? Andan apurados. Ustedes nos avisan nomás. Este show termina cuando ustedes lo deciden. Si tienen que hacer alguna cosa, nos dicen nomás. Oye, un saludo a todas las cámaras que vemos ahí de celulares. Facebook. OnlyFans, tal vez. Los más osados. OnlyFans. Claro. ¿Tú tienes OnlyFans? No. Ya. Suena y dice. Suena y dice. Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. No. 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 Vamos a bailar, nos vamos pa' allá, pa' Cochrane, nos vamos a disfrutar. Mamita, ¿te gusta el baile? Ahorita vamos a bailar, nos vamos pa' allá, pa' el váquer, conchichando pa' no aflojar. Brinca, verás, la puerta, no, 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 brinca, verás, te gustará. Brinca, verás, la puerta, no, 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 brinca, verás, te gustará. ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Y el grito de las mujeres! Saltando, saltando, ¡eh, eh, eh! Brinca, verás, la puerta, verás, no, 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 brinca, verás, te gustará. Brinca, verás, la puerta, verás, no, 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 brinca, verás, te gustará. Mamita, ¿te gusta el fútbol? ¡Sí, mi amor! Ahorita vamos a jugar, nos vamos los dos juntitos, para que tú puedas gozar. Mamita, te gusta el baile, ahorita vamos a bailar. Nos vamos pa' allá, pa' cocran, consinchando pa' no aflojar. Brinca, verás, la puerta, verás, no, 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 brinca, verás, te gustará. Brinca, verás, la puerta, verás, no, 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 brinca, verás, te gustará. ¡Y las palmas arriba, mi querida! ¡Arriba la cuerda! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Baila, baila, muñeco! ¡Y las palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Pero que suene, pero que suene! ¡Seguimos como siempre, cinchando pa' no aflojar en vivo en cocran! ¡César! ¡Carolina! Yo no sé qué le pasa a Carolina, ella siempre me tiene disgusto, que no quiere salir de la cocina, pues le gusta bailar de medio lado. Yo no sé qué le pasa a Carolina, Carolina, me tiene disgusto, que no quiere salir de la cocina, pues le gusta bailar de medio lado. ¡De medio lado! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Mami! Y los palmitas arriba, que suene, pero que suene. ¡Ok! ¡Ok! ¡Y lleguemos con los palmitas arriba! ¡Mandos arriba, las palmitas, las palmitas! ¿Dónde está el sector más prendido de esta noche? ¡Arriba las palmitas, cocran! Esta noche, Sebastián... ¿Qué pasa, Maxi? ¿Mandarán las mujeres o mandarán los varones? No sé por qué me parece que en cocran mandan los hombres, oye. ¡No! ¡No! Mira, escucha. A ver. Atención a las mujeres. ¡El grito de las mujeres! ¿Viste, Sebastián? Mira, Maxi. Para que tú veas que yo tenía razón. A ver. Ya, cabrón, no me dejes mal. Tomen aire. ¡El grito de los hombres! Está peleado, ¿no? Mira. ¿Otra oportunidad para las mujeres? ¡Sí! A ver. ¡El grito de las mujeres! ¡Señores y señores con las palmas arriba! ¡Palmas arriba las palmitas! Ganaron las mujeres. ¡Sinchando! ¡Pan los bajar! ¡Saltando! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Señores y señores! ¡Cariño! ¡Ey! Cariño! ¡Ey! Días que ya he decidido, te mandar al diablo, pero sigues llegando borracha, ya estás sin el gasto. Y a mis hijos no más asustando, coño que me insultas y me das malos tratos. ¡Se la saben! ¡Cantamos! Te equivocas, en mi casa ya no entras, ya tus... ¡Bien! Anda y vete a donde tú quieras, porque estás en mi casa y ahora la respetas. Te equivocas, a mi casa ya no entras, ya tus maletas están en la puerta. Vente y vete a donde tú quieras, porque estás en mi casa y ahora la respetas. ¡Y las palmas ya arriba, arriba, arriba! ¡El grito de las mujeres! ¡Arriba con gran! ¡Hey! ¡Hey! ¡Baila! ¡Qué buenos bailarines esta noche! ¡Esa era la energía que necesitamos! ¡Esa era la energía que andábamos buscando! ¡Oye, manda la mujer acá en Cocra, Maxi! ¡Ahora parece fiesta la cosa! ¡Un ratito más vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que nos compartamos ahí los números! ¡Anoten nuestro número! ¡Nomás 56975224456! ¡No veo a nadie que anote, mira! ¿En serio nadie va a anotar? ¡Ni Yayo tomó su celular! ¡Yayo, mi amigo Yayo! ¡Qué lindo verte, Yayo! ¡Yo siempre lo veo, pero en la tele nomás! ¡Yo también, por la pantalla! ¡Es raro verlo en persona, Yayo! ¡Oye, se la vamos a dedicar a nuestro amigo Yayo! ¡De Tortel! ¡Un gran amigo de la banda! ¡Y por supuesto que a toda la familia de Don Atilio Cruces, para ellos con mucho cariño! ¡Le mandó saludo a Alicia Cruces de Coyhaique! ¡Me dijo, no te olvides de saludarlos! ¡Este es el minuto del saludo! ¡Con esta rancherita del dúo Pioneros! ¡Coyhai! ¡Coyhai! ¡Koyhai! ¡Cheh! ¡Que huele,oyu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Rancherita! De la Patagonia Así se baila el Cochran ¡Oh, oh! Silchando pa' no aflojar Silchando pa' no aflojar Silchando pa' no aflojar ¡Se va! ¡Ey! ¡Linda rancherita! Atrás sin besos, amigo, por favor No cuente plata delante de los pobres ¿Qué se sentirá dar un beso, Maxi? ¡Qué rico! ¿Y si nos damos un beso? ¿Aquí, en Cochran? ¡No te imaginás! ¿Cómo está la juventud? ¡Hola! Oye, hartos niños ¿Alguien nos estará visitando de otra parte de Chile? ¿Algún turista? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Quilpue! 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 ¿De dónde más vienen las amigas ahí? ¡Olmue! ¡Olmue! ¡Limache y Olmue! ¡Limache y Olmue! ¡Limache y Olmue! ¡Gracias, Patagual! ¡Síganos en redes sociales! Oye, pueden buscarnos en Facebook Teníamos preparado unas animaciones, pero... Sin chando pa' no aflojar, nos llamamos nosotros Ese computador se calentó Se calentó Se calentó porque yo lo veo que está ahí mismo Debe estar excitado El equipo Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cara que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y ya iba sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera ser algo diferente Habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de estos pa' propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola y dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y de la puerta Perdóname por no ser caz por no tener miedo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola y dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola y dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo no puedo respirar sin ti. Muy bien, atrás, sin besos, sin amor. No, está bien, está bien el amor. ¿Hay gente enamorada esta noche? Poquito. Cada vez la gente cree menos en el amor máximo. Pero nosotros queremos hacer un llamado a que si usted está con su esposa esta noche, la abrace cariñosamente y le diga, separemos. No, 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 no. Dígale que la ama toda esta semana. Y después la otra semana pueden negociar de nuevo. Hoy apareció un teléfono celular. Tóquese todo su cuerpo, miren. Tóquese los bolsillos. Si le falta su teléfono, por solo 50 mil pesos se lo vamos a devolver acá. No, acá lo tiene la gente de la organización. María Rocha estuvo llamando a ese número. Por si acaso. María Rocha, si no estás ebria todavía. Pero Sebastián. No, pero si es broma. Para que reaccionen. Busquen su teléfono, acá está. Es un iPhone 15 Pro. Hoy parece que es el mío. No, todavía no llego a ese número. Oye, Maxi, tengo una queja. ¿Qué pasó? Tengo una queja. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a hacer una canción. ¿En serio, Sebastián? Voy a escuchar al director. ¿Qué dice el director? Dice esto, mira. Música para la juventud. Para los jóvenes de edad y para los jóvenes de alma. Como nosotros, ya que tenemos más de 40 años. Estamos viejos, Maxi. Música. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, mi querer. Arriba. ¡Arriba. cobran no te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer de ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir no te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer de ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir y las palmas arriba, arriba, ay, 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 ay y el grito, el grito, el grito no sé por qué, no sé por qué, tú me estás lastimando no sé por qué, no sé por qué, se están amontonando no sé por qué, no sé por qué, tú me estás lastimando no sé por qué, no sé por qué, ustedes se están amontonando y las palmas arriba, arriba, cogear el grito de las mujeres y la vuelta, la vuelta, la vuelta oye Max oye Max al fondo pam las palmitas las palmitas las palmitas elantal elantal Ah, son un cuarto para avances. Ah, seguimos como siempre, cinchando pa' los hogar. Oye, Maxi, en este momento quiero ver si hay gente joven realmente. Saltando arriba. Y el grito, el grito, sin chato, pa' los hogar. Yo como licor, yo como cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliche y me pierdo las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Y la planita se herida. Sal, caño, sal, caño, sal, caño, sal, caño, sal, caño, sal. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliche y me pierdo en las noches, vivimos en casa buena junto a mis amigos. Cantamos con gran, en la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome. Y las palmas ya arriba, arriba las palmitas, las palmitas, Sebastián tiene frío. ¿Cómo voy a tener frío Maxi? ¿Sabes lo que tengo? Tengo una queja. ¡Qué calor! ¡Cantamos! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Como yo! ¡Qué! El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino saltando, saltando, saltando! ¡Y las manitos ahí! ¡Ahí! 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 ¡Y las manitos ahí! ¡Ahí! 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 Porque ahora... ¡Siuda no topoco,^^! ¡Siuda no topoco, obese! ¡Siuda no topoco! ¡Qué calor, qué calor! ¡¡Cómo! ¡Qué calor que tengo yo! Que levante la mano como yo! El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino Y las palmas arriba de todos Y ahora Suena rototón Suena rototón Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a pensar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a pensar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a pensar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a pensar a pasar Y las palmas arriba ¡Saltando! ¡Y el grito, el grito! ¡Aplausos! Para Guillermo, Reyes y ahora ¡S sono rototón, esé! ¡S sono rototón Our intel, che päevno! ¡S sono rototón, esé! ¡S sono rototón, sí! ¡Encontienza la solución! Mar na la vitaminaичa Me mantengo la cola borrada Hasta las 6 de la mañana Bailando con los bebés, metabino y porquería, también, andamos metabino y porquería, otra vez cayó la noche guache, otra vez nos vamos de gira, andamos metabino y porquería, otra vez cayó la noche guache, otra vez nos vamos de gira, arriba las paluitas seguimos en vivo, están cansados, el grito de los hombres, el grito de las mujeres, las mujeres están on fire esta noche Maxi, el grito de las mujeres solteras, wow, oye esta canción para mi hermano Guillermo Reyes, Guillermo Reyes, te queremos mucho, vente pa'ca Guille, vente pa'ca, venga, un grito para Guille, vamos Guille, cantamos, suena César, están cansados, cóclar, saltando, No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar, yo te avisé, mi amor, yo te avisé, cantamos, ¡Cantamos! Dime cómo hacer, que una vez más me toca perder, que una vez más me ilusioné. Y dime cómo hacer para explicarle al corazón que una vez más me toca perder, que una vez más me ilusioné. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo le explico qué? Que no me quiere más, que todo terminó. ¿Cómo hago para explicar que ella no me quiere más? ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico qué? Que no me quiere más, que todo terminó. ¿Y cómo hago para explicar a ese tondo corazón? ¡Arriba las palmitas, Cochran! ¡Arriba las palmitas, mi gente! Seguimos en vivo, cinchando pa' no aflojar, cinchando pa' no aflojar. Canta Maxi esta linda canción que dice... Mi gran amor, mi dinamera, me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Era una ladrona y ese amor el que te lleva. ¡Saltando, saltando, mi gente! ¡Cocran! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cocran! Mi vida yo tengo un corazón herido ¿Por qué? Bonito Que me duelas a la vida De lo mucho que te extraño Mi vida yo tengo un corazón herido Por haberte amado tanto Que me duelas a la vida De lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Aquí te abriga en nuestro corazón Mi gran amor Me duele ver como te entregas a cualquiera ¡Más fuerte! Si te quedas Una ladrona y ese amor Es quien te queda Mi gran amor mi vida Ella me duele ver como te entregas a cualquiera Ella Tú no la ladrona y ese amor Es quien te queda Y las palmas arriba, arriba las palmitas, están cansados, están aburridos, les voy a presentar a mi tecradita favorito, él es César, dímelo. Y el grito, el grito, cantamos, voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, al olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza, para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza. Y la voltecita, ey, 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 se va. Muchas gracias. Oye, qué linda noche. Se cansaron. Estamos recién comenzando, es temprano todavía. ¿Cómo están esos ánimos, chiquillos? Estamos aquí junto a Sinchando, para no aflojar. ¿Cómo están pasando? A ver. No, poco ánimo. No sé si terminaron agotados. Estamos cansaditos, pero los he visto bailar. Hay unos cuantos que todavía están medio tímidos, ¿verdad? Han bailado poco, chiquillos, y que Sinchando dicen que si no bailan se van. ¿Tienen ganas de irse los muchachos de Sinchando? Sí, porque están acostumbrados, ¿verdad? Que la multitud baile, grite, exalte, lo pasen bien, se diviertan. ¿Cómo está la fiesta de Yarnita hoy día? Chiquillos, ¿cómo está la fiesta? Eso, tremendo marco de público, primer día del costumbrista, mañana sin duda, tremenda jornada, chiquillos, todos invitados a vivir mañana la segunda jornada del vigésimo cuarto encuentro costumbrista en Cochrane. Nosotros ahora queremos hacerle un reconocimiento a Sinchando por la buena onda, por esta tremenda presentación de manos del alcalde de nuestra comuna, lo queremos invitar al escenario alcalde para que podamos hacer entregas a Sinchando un reconocimiento porque el baile continúa, no se vayan. El baile continúa, nosotros como buenas personas responsables nos vamos a ir a acostar, ¿allá atrás del escenario? Exacto. No, 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 la fiesta continúa aquí con los chiquillos de Sinchando, como decía Antonio, mañana tenemos una parrilla de muchas actividades, así que los dejamos a todos invitados a seguir disfrutando con nosotros. La transmisión en vivo hay, el reconocimiento para los chiquillos que hoy nos acompañan. Queremos contarles que entregamos el teléfono que se perdió, ¿ah? Nosotros eso, chiquillos, súper bueno, ¿ah? Si alguien encuentra un teléfono, tráiganlo acá al soporte técnico y nosotros obviamente lo vamos a estar entregando, así que cualquier cosa que encuentren, si es plata, igual la devolvemos, todos lo devolvemos, ¿ya? Así que ahora sí, vamos a pedirles un tremendo, un tremendo aplauso a toda la gente que nos acompaña porque vamos a seguir bailando, junto a Sinchando, para no aflojar. Muchas gracias, gente linda de Cochrane, por el cariño de siempre. Hola, hola. 4 4 C 4 F 5 3 4 Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentiras. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento. Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleva al viento. Y ese gringo mexicano. La vida es así. Nos balanceamos entre el éxito y la derrota, entre el amor y el odio. Por eso te digo chiquita. ¡Que te vaya bien! ¡Aplausos para Nino! ¡Ven a Sancho! ¡Ven a Sancho! Pero si viviré agradecido, si en estos momentos me lleva la muerte, sale, ya lo ves. Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo recontento el adiós. Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleva el viento. ¡Ay! Casi me perdiste. ¿Cómo está el ánimo esta noche en Cochrane? Oh, pero con ese ánimo nos vamos a ir a dormir, Sebastián. Oye, harta gente en este sector, mira. Impresionante. Tenemos gente de Santiago que nos vino a saludar hace un rato. ¿Dónde están los amigos de Santiago? Ahí están, ¿ves? ¿Lo reconocí? ¡Antofagasta presente esta noche! ¡Antofagasta! Qué lindo que estén por acá en el sur. Este es el sur, no es Puerto Montt. Acá es el sur. Bienvenidos a la Patagonia. Un saludo para los argentinos que andan presentes esta noche. ¿De qué parte de Argentina, amigo? ¿De qué parte de Argentina, papá? Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. ¡Tortel! Qué lindo, Tortel. Gracias, Tortel, por venir. ¡Ah! ¡Guadal! Qué lindo, Guadal. Oh, la perla del litoral. Qué lindo. No, la perla del lago. Los vecinos. La perla del lago, la perla del... ¡Tortel! ¡Chacabuco! ¡Hola, Chacabuco! ¡Hola, Chacabuco! Yo las conozco a estas chiquillas. Aro. ¿Ves? Las conozco. Ay, pues sí que está... Para ella esta canción con cariño. ¿Se lo saben? ¡Se lo saben! Las flores de mis floreros son... Como tú de bonita. ¡Vamos, Cucras! ¡Patricio! ¡No! ¡César! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Vas a qué? ¡Ey! ¡Ahora ciren! ¡Ahora ciren! ¡Ahora ciren! Arriba, arriba. ¡Vis que té! ¡Arriba, Cochrade! ¡Ey! Así, así. Las tres de mis floreros son como tú de bonita. Pero qué bonito huele en medio de su rabita. En medio de su rabita. Pero qué bonito huele. Primero su tefrero, después lo llenas de flores. Como han llorado mis ojos al no tener tus amores, al no tener tus amores. Como han llorado mis ojos. Salgando, 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 salgando. Así, así, baila. Ok, ok. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Opa. Tuyo mi corazón. Flores blancas, flores rojas, te traigo pa' tu florero. Para tu florero, mi amor. Si te gusta dar un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero. Si te gusta darme un beso, solo un besito de amor. Las flores de mi florero son como tú eres bonita. Pero qué bonito huele en medio de su rabita. En medio de su rabita. Pero qué bonito huele. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Soy soltero. Soy soltero. El grito de las mujeres. Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito. Señoras y señores. Seguimos con los éxitos esta noche en Cochran. En la guitarra, mi compadito Karim. Baila, baila. Baila. Y las velas arriba, las navitas. Y las delas arriba, las delitas. Hey, wow, hey, wow, hey, wow, hey, wow, hey. Boya human,ピ devastatingly. Baila. Baila. Hey, boy. Baila. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera, yo te di mi cariño, resultaste traicionera, tú me hiciste un revés, tú me hiciste tu enemigo, y tú que lo traicionaste sin razón y sin motivo, este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura, yo me quito hasta el nombre y te doy palabras de amor que de mi no te burlas, yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás este mal que me has hecho, sabes que en quién no descansaré, vas a verte a mis pies y llorar los cohechos. ¡Saltando! 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 ¡Así! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro, Yo soy bueno a la buena y por las malas soy muy malo, no quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser hermano, pero tú tienes la culpa, y es que tú ya de mí no te vas a burlar, hoy te juro capricho yo haré quien me quiera. Ya verás, hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios, tierra ajena, porque tú a mi espalda me hiciste presión. Hoy por eso te voy a quitar lo pasante, voy a hacer que tus ganas me pidas perdón, mi flor es amor delante de tu amante. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Este es el baile del tucanazo, con este ritmo se mueven todos. Este es el baile del tucanazo, el tucanazo, el tucanazo. A todo el mundo este baile ha contagiado. Y ahora todos dicen así, bailemos con el tucanazo, bailemos con el tucanazo, bailemos con el tucanazo. ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el tucanazo. En confianza. Invitarlo a que nos visiten de Los Ángeles. Los Ángeles, presente en Cochranina. Hola, Los Ángeles, qué lindo. Cochranina, ¿estés? Oye, visítenlo en Facebook, chiquillos. O todos los que nos escriben, les contestamos. Usted nos manda mensajes, puede ser en público o en privado, y nosotros respondemos todos los mensajes, aunque sean eróticos. Igual lo respondemos. Sinchando para aflojar en Facebook, Instagram, y nuestra música es disponible en Spotify, YouTube. Búsquelo nomás ahí, sinchando para aflojar, con un carrete de domésticos, impecable. ¡Seguimos bailando! Oye, un ratito más, sigue la fiesta en el Casino de Guasos con los amigos de Pura Sangre. Nos vamos todos juntos para allá. Hasta la amanecilla. Sí, vamos. Acordeón. Te pido de rodillas A ese corazón desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré. Si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelve todo, lo revuelves loco, lo revuelves loco, lo revuelves loco. ¡Loco! 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 Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo, lo revuelves loco, lo revuelves loco, lo revuelves loco. Fue buscando un corazón que en el verano se perdió, y no hay más indicios que alguien me dijo que en otra cama durmió. ¡Loco! Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, después me dijo que vendría a mí con el alba y no volvió. Desapareció, desapareció, de pena murió, y lo buscó hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó, buscándolo todo, o alguna invitación para que no muriera de amor, de pena murió. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera ir, pues sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera. ¡Pero ves que al detenerme te engañas tú misma! Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero dejar que Dios te dé un castigo y me iré, pues así lo has querido. ¡Suscríbete! 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 Saludos Facebook Oye que linda energía Buenas bailarinas esta noche Maxi Llegaron más bailarinas Oye si, este sector Comenzó tímido pero ahora ya está Está superando al otro sector Preocupese al chiquillo allá Lo están superando de este lado En términos de baile Hoy vamos a hacer un balcecito que nos gusta mucho Que se llama El Esquilador El Esquilador El Esquilador ¡Corto grande! ¡Corto grande! ¡Corto grande! ¡Corto grande! Así se baila en Cochran ¡Falcecito campero, paisano! ¡Corto grande! ¡Corto grande! Y un homenaje va para el conjunto Mate amargo, paisano Amor y sed ¡Corto grande! ¡Gracias! 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 Homenaje al conjunto Matamargo que va a estar acá el domingo. ¡El domingo! ¡El domingo! ¿Posiblemente sí? Oye, nuestro amigo brasileño que está de cumpleaños, ¿estará todavía o no? ¿Qué? ¿Se fue? ¿Hay gente de Chile Chico esta noche? ¡Chile Chico! ¿Alguien de Chile Chico, por ejemplo? ¡Ahí al frente a la gente linda de Chile Chico! Buenas noches, ¿cómo están? Hoy esta canción se la queremos dedicar a toda la gente que sigue trabajando en los puestos, invitarlos a que si tienen hambre, tienen sed, cómprenle a los emprendedores locales, tienen sus puestitos muy bonitos, ordenados, cositas ricas para comer, para beber, de un cuanto hay. ¡Todo muy rico! Para todos ellos esta canción que dice así. ¡Hace tiempo que yo traigo un sentimiento! ¡Hace tiempo que yo traigo un sentimiento! ¡Hace tiempo que yo traigo un sentimiento! Recordando lo que tu fuiste en mi vida Nuestras vidas son ahora muy distintas, tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo. Es difícil que estás con mi prietita y llevas en el alma tanto orgullo, dime que me hiciste reina linda. Creo que me tienes embrujado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Y ese grito contra, mi cariño no ha cambiado, como su presa Correón César. ¡César! No te culpo por ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero y aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré aunque yo quiera. ¡Cantamos! Dime que me hiciste reina linda, creo que me tienes embrujado. Porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Viernes, tenemos tres días de fiesta a máxima. Comenzando el gran fin de semana en Cochrane. Ya es medianoche. Es momento de tocar la siguiente canción. Hay mucha gente que no sale a bailar, ¿me he dado cuenta? Como que miren, no marchan. Son de otro estilo. Miénteme otra vez, una, dos o tres, estímame, devuelve a que me acostumbre. ¿Qué haré? Como que te olvide, como que lo supere. Rompeme el corazón, sin sentido de razón. Aunque sepas lo que es una mi habitación, ¿qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedíme perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedíme perdón. ¡Arriba! ¿Por qué no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere? Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedíme perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedíme perdón. ¡Palmitas, palmitas, salida las palmitas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¿Cómo estás, Cochran? ¿Estás muy cansado, chiquillos? Vamos a cantar un éxito. Camisa transpirada, melena mojada. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanda a tomar una suan. Soy el rey de la noche y hoy salgo con toda la banda. Voy con los muchachos, pero está medio lento. Yo en la cacería siempre he enfocado, atento. Hay una morota sola, se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. A mí me gustan las morotas bien bonitas. Y mi amigo gusta una ruñecita. Ella quiere un cuartetazo violento. Y si voy a reggae, aunque baje lento. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimiento. Mi amor, yo soy así, porque no me te cuento. Pero si te digo que contento, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que no como necesitas. Yo soy el que sabe que tenés ganita. Dejen que te saque a tirar unos pasos. Amas pasas falso, me tomo un par de vasos. Y saco, saco a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. L-U-C-K, chichando. Camisa transpirada, ven en la mojada. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta, a tomar unas guan. Ya soy el rey de la noche, yo salgo con toda la banda. Voy con los muchachos, pero hasta no es violento. Yo en la cacería, siempre he enfocado atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiero fuerte, estás o violento. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. A mí me gustan las morochas bien bonitas. Y mi amigo busca una ruyecita. Ella quiere un cuartito asombró lento. Y si pone regueto, que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que me guste, pero cero sentimiento. Mi amor, yo soy así. No quiero meter cuentos. Pero si te digo que no te ento, yo te ento. Baby, yo soy el congente que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tienes que a mitad. De que esta ensaquera tiene unos pasos. Vamos a pasapasos, me tomo un par de brazos. Y salgo, salgo a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la brocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, pero que juegue la banda. ¡Saltando! 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 ¡Voje! 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 ¡Chichando! ¡Va a probar! ¡Cocrat! ¡Muy bien, Cocrat! ¡Qué buenos bailarines! ¡Qué linda energía esta noche! ¿De dónde es la amiga? Hoy un saludo para Curicó. Vino un amigo a decirme un saludo para Curicó. ¡Hola, Curicó! Muchas gracias por venir a Cochran. ¡Saludos para Roberto! ¿Dónde está Roberto? Que viene de Argentina, Santa Cruz. ¿Cómo está Roberto? ¿Bien? Cariños. ¿Dónde está lo más desordenado de Cochran? ¿Estará por acá? ¿O estará por allá? A ver, el grito de las personas de este lado. A ver, el grito, el grito. Ya muchachos, este es el momento. Me pregunto si tiene a mucha novia. ¡Eh! Muchachas, novia. Una mañana, otra. ¡Eh! ¡El grito de los muchachos de acá! Bien, igual. A ver, el grito de los de al medio acá. ¿Hasta cuándo seguiré esperando? ¡No sé, mañana! Algo así, ¿eh? ¿Ya estamos?